Hola, hola a todos, buen día. El día de hoy estaremos preparando una crema para pasta a los 4 quesos. Los ingredientes que estaremos ocupando van a ser crema lala, bueno en este caso utilizaré crema, pueden utilizar de su preferencia, por lo regular aquí consumimos lala, leche, sal, caldo de pollo, ajo, cebolla, queso panela, queso amarillo, queso doble crema, queso oaxaca. Y mantequilla. También vamos a estar ocupando un poco de aceite. Para, en este caso aquí está. Para que no se nos queme lo que es la mantequilla al momento de acitronar lo que es prácticamente el ajo y la cebolla en la olla. De este lado. Aquí se acitrona el ajo, la cebolla. Para que suelte el sabor en la mantequilla y el aceite. Y ahorita les voy diciendo como va la preparación. Prácticamente en la licuadora lo que coloco es, voy a colocar queso oaxaca, queso panela, queso amarillo, queso doble crema, un poco de caldo de pollo, un poco de sal, leche y crema. Es lo que va prácticamente en la licuadora. Para que al momento de que esté licuado, se basee en la olla donde ya está la mantequilla con el aceite ya acitronado. Bueno, ya con el sabor que generó el ajo y la cebolla que se acitronó ahí. Estas no se las dejo porque como las he hecho en pedacitos, pues sí, procuro sacarlas ya que soltaron su sabor para que quede solamente mantequilla con aceite. Y se pueda hervir por completo lo que es la crema. Ahora, vamos a empezar para poder hacer esta, esta, más que nada esta rica comida, esta rica crema para pasta a los 4 quesos. Vamos a empezar ya teniendo todos los ingredientes listos. Vamos a agregarlos poco a poco a la licuadora. Ahora, no les digo exactamente medidas porque la verdad, este, yo nunca lo manejo así como con medidas. Solamente voy agregando y conforme mi, conforme voy probando es como voy diciendo que ya está bien o si le falta esto o si le falta lo otro. Como les había comentado, vamos a agregar a, al aceite, la mitad de esta barra de mantequilla. Y agregamos acá. Y agregamos acá, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya que está casi completamente deshecha, vamos a agregar esto de cebolla. Y julianas. Y ajo partido en rodajil. O fileteado. Para que se vaya así tronando. Se vaya así tronando con la roja de mantequilla y el aceite. Y vaya a soltar los suculos. Y esta buena. dejamos que se acitrone hasta que esté completamente acitronado, por mientras vamos a ir a licuar todo lo demás, pero recuerden que cuando ya esté doradito el ajo y la cebolla hay que retirarlo del fuego, bueno retirarlo de la olla. Entonces de este lado en la licuadora vamos a agregar el queso Oaxaca. El queso panela, leche, leche, leche. Agregamos la leche, es aproximadamente un litro de leche, vamos a agregar la crema. Y aquí está acitronada. Ya se nos va pasando un poquito de chitronado, vamos a retirarla. Ya huele delicioso a ajo y cebollitas fritas. No. 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 como pueden ver esto fue lo que le retiré de el aceite agregamos el queso amarillo y el queso doble crema a la licuadora y procedemos a licuar toda la mezcla listo ya que estuvo la mezcla lista la vamos a agregar a la sartén para que comience a freírse le vamos a agregar aproximadamente una cucharadita de caldo de pollo le agregamos un poco de sal y vamos a dejar hervir por aproximadamente 15 minutos aproximadamente un litro de leche un litro de crema queso oaxaca, queso amarillo, queso doble crema, queso panela un toque de caldo de pollo tres cuartas partes de una barrita de mantequilla de más chiquitas y un poco de aceite donde necesito la cebolla y el ajo para que soltara el sabor se deja hervir para que agarre el espesor que se desea y quedaría lista para poderse agregar a la sopa a la pasta que usted desea y un poco de aceite